Estimados estudiantes, el tema del día de hoy es áreas de regiones triangulares, lo que tenemos que recordar algunos conceptos importantes para llegar a la idea central que son áreas. Lo primero que vamos a repasar es una superficie. ¿Qué es una superficie? A ver, una superficie. Es aquello que limita a un cuerpo del resto del espacio. Puede ser plana, curva o una combinación de ambas. Ahora, superficie es, puedes entenderlo como una cara de algún cuerpo. Por ejemplo, puede ser la cara de un cuaderno, puede ser, o puede ser la cara de un vaso. ¿No es cierto? Que es un poco curvo, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, puede ser plana, puede ser curva. Pero simplemente es una superficie, una cara, una porción. Ahora, cuando a esa porción le generas unos límites, a eso le llamamos región. Porque esta región no solo es superficie. Mira, es una porción de superficie, pero aquí viene la palabra clave, limitada. Tiene límites. Tiene perímetros. Tiene líneas. Tiene una línea cerrada llamada frontera. Mira. Aquí está. Esta es la línea o la frontera. ¿Te das cuenta? Como tiene tres lados, será una región triangular. Igual a que, mira, acá hay otra porción de superficie, pero está limitada por lados. Entonces, le llamaremos región. Porque tiene como límites a unas líneas. Entonces, esto, como tiene cuatro lados, se llama región cuadrangular. Esto se denomina de acuerdo a su forma. ¿Sí, chicos? Muy bien. Entonces, hemos estudiado lo que es superficie y región. Ahora, el área. ¿Qué es el área? El área es la medida de la región y se expresa por un número real positivo, acompañado de unidades cuadráticas. Recuerda que en región, en ningún momento hablamos de números. En superficie, en ningún momento hablamos de números. ¿No es cierto? Cuando hablamos de área, ya es el valor numérico. Es una medida, es un número, donde siempre tiene que estar acompañado con metros cuadrados o centímetros cuadrados. Las unidades tienen que ser siempre elevado al cuadrado. Mira por acá. ¿El área siempre es elevado al cuadrado? Sí, siempre. Área de un triángulo puede ser elevado al cuadrado, ¿ves? Área de un cuadrado elevado al cuadrado. Cualquier área siempre tiene que estar elevada al cuadrado, porque esas son las unidades que les corresponden. Muy bien. Ahora, aquí, a ver, a ver, nos indica y dice regiones equivalentes. También vamos a estudiar qué son regiones equivalentes. Se le llama regiones equivalentes si tienen igual área, sin importar la forma. Aquí nosotros podemos apreciar que esto tiene una forma triangular. Y esta figura tiene una forma cuadrangular, ¿no es cierto? Tiene cuatro lados y aquí tiene tres lados. Pero, el valor numérico, el área, mide tres. Y aquí el área mide tres. Tienen el mismo área. Pero su forma es diferente. ¿Cierto? Entonces, a ello le llamamos regiones equivalentes. Muy bien, ahí está la primera parte de los conceptos de áreas de regiones triangulares. Vamos a dar un minuto más si hay alguna pregunta o pueden avanzar en copiar. Recuerda que solo tienes un minuto. Pasado el plazo, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿ya? Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Gracias. 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 Muy bien, chicos. Me indican que no ha habido preguntas hasta ahí. Vamos a pasar a la siguiente parte, chicos. Vamos a borrar y pasamos por aquí. A ver, hemos visto lo que son los conceptos. Ahora vamos a analizar cómo calcular el área de una región triangular. Como podemos ver aquí en la fórmula básica. Esta es la fórmula más conocida. Esta es la fórmula más usada. Entonces, tener en cuenta. Miramos por aquí, por favor. La fórmula básica me indica esa fórmula que seguramente te han enseñado desde primaria. Donde te dice, el área de un triángulo es base por altura entre 2. ¿Te recuerdas o no de tu profesor que te indicó eso? ¿Ves? Entonces, ahí está. Base por altura entre 2. ¿Está? Entonces, ¿qué dice por acá? La base por altura entre 2. ¿Pero quién es la base, chicos? ¿Quién es la base? La base es el segmento que está de manera inferior. A, C. Uy, acá dice, ¿no es cierto? Aquí dice, A, C es la base que me indica B. Aquí te indica. Vamos a colocarlo de color amarillo. A, C es la base y te indica esta. Ahora, ¿qué más? B, H es la altura. ¿Quién es la altura, chicos? Vamos a trazar de color rojo, por favor, me siguen. Ahí está. Esto es la altura. Recuerda que la altura siempre forma 90 grados. Es un requisito. La altura forma 90 grados con la base. O también podemos decir que la altura es perpendicular a la base de ese triángulo. ¿Ven, chicos? Eso es importante. Entonces, con ello aplicas tu fórmula y te sale el ejercicio de manera rápida. Ahora, en este caso de abajo, aquí, podemos ver. Aquí nosotros podemos ver. En este triángulo, nosotros podemos darnos cuenta que aquí forma 90 grados. La altura con la base. Pero la base está en la parte superior, ¿no es cierto? La idea es que uno de los lados forme 90 grados con la altura. En este caso, tú puedes usarlo de dos formas. Mira, 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 mira por acá. El triángulo A, B, C. Y el triángulo A, B, C. La manera que acabamos de ejemplificar es la base, que es C, por la altura, entre dos. A ver, a ver, a ver, ¿cuánto mide ahí? Dice C por H. Entonces, debe ser C por H entre dos. Ah, está bien. Muy bien. Ahora, quiero adicionarte algo más y hacerte recordar que cuando un triángulo es rectángulo, porque en este caso vemos que el triángulo es rectángulo, vemos que ahí dice que mide 90. Como dice que mide 90, es un triángulo rectángulo. Siempre en un triángulo rectángulo, el área es producto de catetos entre dos. Yo sé que por trigonometría, tú sabes que los catetos son los lados que están adyacentes al ángulo. Y la hipotenusa es el lado que se le pone al ángulo. ¿Cierto? Eso ya nosotros recordamos por trigonometría. Pero, en este ejercicio, como es un triángulo rectángulo, dirás, cateto por cateto entre dos. Acá hay un cateto, acá hay otro cateto. Entonces dices, cateto por cateto entre dos. M por N entre dos. Ah, sí. Sí, mis. Mis, ¿pero cuál de las dos fórmulas voy a usar? ¿La de abajo o la de arriba? Las dos son válidas. ¿La qué? ¿Qué fórmula usarás? La fórmula que se ajusta a los datos que te da el ejercicio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hemos recordado un poco de quiénes son los catetos, quién es la hipotenusa, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? M. Los atéin. ¿Ceo que va a parar? Bueno, pencemos a tratar, si es mujer. Eendedor, aldo. Quien cierre este ejercicio con libertad. Españar. ¿No bueno, puedes? Pero sup wallahar, debajo aquí. Pero ahora, también me es el tratador. Peña. ¿Cuál ¿Qué? Yo sé que recién. PODVol. Gracias. 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 A ver. A ver. Áreas. Áreas de sub... Áreas de regiones triangulares, hemos estudiado lo que es superficie, región, área, regiones equivalentes. Ahí está. ¿Está, chicos? Y, entonces, el cálculo del área de una región triangular, ¿cierto? Ahora vamos a pasar a la fórmula para un triángulo obtusángulo. Entonces, en un triángulo obtusángulo, ¿cuál es su característica? Que presenta un ángulo obtuso, ¿no es cierto? Y cuando tiene un ángulo obtuso tiene esta fórmula. A ver, a ver, dibujando aquí el triángulo. Ya está. Mira, este ángulo es el ángulo obtuso. ¿Qué quiere decir ángulo obtuso? Este ángulo es aquel ángulo que es mayor de 90 pero menor de 180 grados. Ese es el ángulo. Muy bien, ¿y cómo se aplica el área para un triángulo obtusángulo? Es la misma fórmula, chicos. La misma. ¿La misma? Sí, chicos. La misma. Pero, por favor, tener en cuenta quién es la base y quién es la altura. Ahí va el punto. ¿Quién es la base y quién es la altura? A ver, por acá. Vamos a escribir. De color azul. Azul, azul, azul. A ver, ¿dónde está? Mira, 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 por favor. Esto es la base. De color azul le estamos haciendo un trazo. No, eso es la base. No, 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 no. Lo vamos a hacer de color azul. Esto es la altura. Mira, por favor. Estamos trazando de color azul. Eso es la altura. ¿Te das cuenta? Entonces, se realiza base por altura entre 2. En un triángulo o dosángulo, lo que tienes que hacer es identificar quién es la base y quién es la altura. ¿Ya? Y con ello, ya puedes usar la fórmula para hallar el área de esa región triangular. Que es la misma, ¿no es cierto? Pero hasta ahora es la misma fórmula. Base por altura entre 2. Sí, para un triángulo o dosángulo, igual. Sino que aquí el punto es identificable. Preguntas hasta ahí, chicos. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Recuerden, por favor, que la clase va a ser publicada a partir de la 1 de la tarde. ¿Ya? Muy bien. Preguntas hasta ahí. Gracias. 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 Commerce. Ángulo equilátero es aquel triángulo equilátero que tiene tres lados iguales. El triángulo equilátero es aquel que tiene tres lados iguales. Muy bien. Y como consecuencia presentan el ángulo de 60 grados. Ahí está. Ahora, este triángulo equilátero que tú puedes ver, también puede, también se puede hallar su área, claro. Para hallar el área de un triángulo equilátero, basta que sea un triángulo equilátero, tú puedes hallar la fórmula mediante un lado. Si tú sabes el valor de ese lado, ya sabes el área. ¿Por qué? Porque gracias a esta fórmula, ¿qué te dice esta fórmula? Esta fórmula te indica y te dice, lado al cuadrado por raíz de 3 entre 4. Entonces, si sabes el valor del lado, le vas al cuadrado por raíz de 3 entre 4. Y hallas el área de esa región triangular, que en este caso es un triángulo equilátero. ¿Cierto? Muy bien. Mira, aquí no necesitas saber la base, la altura, nada. Simplemente, el valor de un lado de ese triángulo, y mediante la fórmula reemplazas, y ya sabes el valor de ese lado. ¿Cierto? Ahora vamos a ver, esto es la fórmula para un triángulo equilátero. Ahora vamos a ver la fórmula de Herón. ¿Qué pasa si tú ves en un ejercicio y te dan de datos solamente los lados del triángulo? Si te dan de datos solamente los lados del triángulo, lo que tú puedes realizar es aplicar la fórmula de Herón. ¿Herón? ¿Cómo es? Entonces, la fórmula de Herón te indica, si tú tienes los lados, simplemente, aquí está la fórmula que te dice, es igual, la área de ese triángulo es igual a la raíz del semiperímetro por semiperímetro menos un lado, semiperímetro menos el otro lado, ¿cierto? Y semiperímetro menos el otro lado. Entonces aquí el punto principal es, Mis, ¿qué es el semiperímetro? Recuerda que el semiperímetro es la suma de todos los lados dividido entre dos. ¿No es cierto? Porque el perímetro es la suma de todos los lados, pero el semiperímetro es la suma de todos los lados dividido entre dos. Chicos, quiero agregar algo importante aquí, que mucho se confunde, y para evitar que ustedes se puedan confundir voy a agregarlo por aquí. Vamos a hacerlo de color rojito. Recuerda que 2P es la simbolización del perímetro. En muchos ejercicios cuando te piden el perímetro significa 2P, donde en este caso el perímetro será la suma de todos los lados. Esa región triangular de color amarillo, ¿cuál es el perímetro? A más B más C, ¿no es cierto? Pero si me piden el semiperímetro es la suma de todos los lados entre dos. Entonces, ahí la diferencia. Esta es la representación, básicamente, de un perímetro y de un semiperímetro. Esto a tener en cuenta, chicos. Bien, ¿hasta hay alguna pregunta, chicos, para pasar a la siguiente diapositiva? Ahora vamos a dar un minuto y pasamos con la siguiente diapositiva. Gracias. 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 Muy bien, chicos. ¿Hasta ahí? ¿Preguntas? Bien. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Voy a dejar por aquí. Y hemos visto las fórmulas, los conceptos, ahora vamos a aplicar toda esa teoría en los ejercicios. ¿Qué dice en el ejercicio número 1? Dice, a ver por favor, a ver, Sandro me dice, le falta todavía, a ver, vamos a dar medio minuto. A ver Sandro, y pasamos a los ejercicios, no más. Muy bien. De acuerdo Sandro, no te preocupes, rápido, rápido. Gracias. Muy bien chicos, ahora sí. Una pregunta chicos, ¿qué fórmula podemos aplicar en este ejercicio? A ver, tenemos un triángulo que tiene la medida, un ángulo de 90 grados. ¿Cómo se llama este triángulo? Que presenta un ángulo de 90 grados. Se llama, triángulo, a ver, a ver, ¿quién lo dice para subirle un punto más? Por acá. Muy bien, William Rivadeneira, un punto más. Se llama un triángulo rectángulo, así se le llama, o también llamado triángulo recto. Aquí el triángulo que presenta un ángulo de 90 grados. Muy bien, entonces, aquí tenemos un triángulo recto. En este triángulo, podemos identificar catetos e hipotenusa, ¿no es cierto? Sí, Miss, dice, esto sería un cateto, esto sería otro cateto. Y el tercer lado, ¿cómo se llama? Hipotenusa, muy bien. A ver, tengo el valor de un cateto, ¿cierto? Y tengo una hipotenusa. Para hallar el área de la región triangular, necesitas saber el otro cateto, ¿no es cierto? El área de una región triangular en un triángulo recto, se realiza mediante el producto de catetos entre dos. Te lo dije en la parte teórica. Entonces, como a mí me están pidiendo el área, y yo necesito saber, el área es la base por altura entre dos. Pero un triángulo recto es producto de catetos entre dos. O sea, cinco por este valor, pero no sé cuánto vale este valor. Vamos a colocarle X por acá. Entonces, lo que me están pidiendo es cinco por X entre dos. Ahí está. Eso es lo que me están pidiendo. Producto de catetos entre dos. Entonces, yo necesito saber X, chicos. Ahora, ¿cómo hay o X? Si tengo un cateto y tengo una hipotenusa. ¿Qué teorema puedo aplicar? A ver, ¿quién me dice por ahí para subir más puntos, chicos? A ver, el primero que lo dice. Hay un teorema para poder aplicar. Si tengo un cateto y tengo una hipotenusa. Me falta saber el otro cateto. Aplicamos el teorema de Pitágoras. Muy bien. Una luna de Santa María. Muy bien. Excelente. Tienen que decirme su nombre. ¿A quién lo dijo? Para subirle su punto respectivo. Entonces, mis, ¿pero por qué Pitágoras? Mis, si ese tema ya lo hemos llevado antes. Que eso ya, hoy día no toca Pitágoras. Recuerda que todo lo que hemos estudiado puede ser aplicado. Si yo te enseño algo el día de hoy, puedes aplicarlo cuando sea necesario. Entonces, el teorema de Pitágoras me decía, cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a todo. Ah, la hipotenusa al cuadrado. ¿Te recuerdas o no? Ah, sí, mis, ese es el teorema de Pitágoras. Correcto, ese es el teorema de Pitágoras. Ahí está. Desarrollamos nada más. De acuerdo. Muy bien. Punto para Leila y Lisbeth Yangua. Correcto. 5 al cuadrado, 25 más. A ver, a ver. Estamos desarrollando la ecuación nada más, chicos. Ahí está. 169. Muy bien. A ver, ¿cómo se lee el 25? Que está sumando. Pasa a restar. Muy bien. Ahí sale 144. Y raíz de 144 es 12. Muy bien. X2. Muy bien, Christopher de la Cruz. Excelente participación. Si yo tengo el valor de X, ¿puede salir el área? Claro. 5 por 12 entre 2. ¿Cuánto sale eso, chicos? Desarrollamos nada más porque ahora ya sé cuánto vale X. Yo necesitaba saber el valor de X. Muy bien. Christopher de la Cruz, Gabriela y Enerit. Excelente, chicos. La luna de Santa María, Leila y Lisbeth, ¿no es cierto? La luna de Santa María. Muy bien. Excelente, chicos. En este ejercicio la respuesta es 30. ¿Cuánto es el área de la región triangular? La respuesta al ejercicio es 30. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, un alumno me dice, mis, ¿por qué no activo los audios? Los audios no están activados. A ver, vamos a verificar. Ya en la sección de ejercicio tienen que estar. Ya, chicos, los que desean pueden verificar si desean participar por el micrófono o por el chat, ¿ya? Muy bien, gracias por recordarme, Christopher. Lo que sí, usen, por favor, de manera correcta el micrófono. Chicos, si no participan, pueden desconectar el micrófono. Y cuando vas a hablar, lo conectas, ¿ya? Eso sí, tienen que trabajar de forma correcta para que no pueda haber ningún inconveniente. Muy bien, chicos. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Bien, no hay preguntas en los ejercicios y vamos a pasar rápidamente. A ver, dice, calcula el área de la razón triangular ABC. Bien. En este caso, está un poco más sencilla, ¿no es cierto? Mira, tengo la base y me dan también la altura. Ahora, ¿cuál es el área de un triángulo? A ver, les recuerdo. ¿Cuál es? A ver, ¿alguien por ahí? El área de un triángulo. Participación. Ya. Entonces. Muy bien, ahí pueden participar por el chat, no hay problema. Muy bien, Gabriela Jenelit, ¿correcto? A ver, vamos a ver. Pase por altura entre dos, chicos. Pase por altura entre dos. Muy bien, entonces. ¿Quién es la base? Ocho. ¿Quién es la altura? Tres. Entre dos. ¿Cierto? ¿Cierto? Vamos a ver la respuesta por ahí. ¿Cuánto sale? Ocho por tres es veinticuatro. Entre dos es doce. Muy bien, la alumna de Santa María. De acuerdo. Ahí está. Muy bien, chicos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Muy bien, me parece que ahí no hay preguntas. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver qué ejercicio nos espera. Calcula el área de la razón sombreada. Mira, en este caso el triángulo. ¿Qué tipo de triángulo es, por favor? ¿Me pueden decir qué tipo de triángulo es? Muy bien, Arón Dimar. ¿Correcto? Ahora, en este ejercicio. Es un triángulo obtusángulo. Muy bien, Gonzalo Camayo. Muy bien, la alumna Jenerit. Entonces, es un ángulo. Aquí tiene un ángulo obtuso. Por eso se llama un triángulo obtusángulo. Ahora, para aplicar la fórmula, simplemente tienes que usar la base. Por la altura. ¿Cierto? Ahí está. Te están dando la altura, que es 10. Y la base. En esta parte está muy sencillo. Para que puedas desarrollar la base, que es 4. Por la altura, que es 10. Y todo eso lo divides entre 2. Entonces, ¿ahí cuánto te sale? Muy bien. 4 por 10 es 40. Y si lo divides entre 2, te sale 20. Muy bien, Micaela. Miquela. Miquela Alvarado. La alumna de Santa María. Yedit. Yedit, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo se llama la alumnita? Leili Lisbeth. Leili Lisbeth Yangua. Muy bien. Gabriela Yedit. Bien, chicos. En este ejercicio, me parece que está directo. No hay más preguntas, ¿no es cierto? ¿Cuánto? 10. Uy, Aarón, Dimar, ¿por qué te salió 10? Solamente se multiplica la base, que es 4 por 10, entre 2. Ahí hay un pequeño error. No te preocupes, Aarón. Creo que volviste a dividir otra vez. Ahí la respuesta es 20. ¿Ya? La respuesta es 20. Vamos a ver en el siguiente ejercicio. Te pide calcular el área de la región sombreada. Recuerda que para hallar el área de un triángulo recto o un triángulo rectángulo. Para hallar el área es cateto por cateto. Voy a colocarlo por aquí. Cateto por cateto entre 2. Para hallar el área de un triángulo recto, un triángulo rectángulo, es cateto por cateto entre 2. Aquí ya está facilito. ¿Cómo será? 6 por 8 entre 2. ¿Cuánto sale? Muy bien. Sale 6 por 8, es 48. Entre 2 es 24. Muy bien. Gonzalo Camayo. Muy bien. La luna de Santa María. Miquel Alvarado. Muy bien. Gabriela Jenerit. Christopher de la Cruz. Bien, chicos. Ahí. ¿Preguntas hasta ahí? Creo que está muy sencillo. Simplemente estamos aplicando las fórmulas que hemos aplicado en la parte teórica. Muy bien. También Sandro Torres. A ver. Chicos, traten de desactivar su micrófono, por favor. Que no puede haber ninguna interferencia. Chicos. Muy bien. A ver, en este ejercicio hay alguna pregunta. Si no van a participar, desactiven, por favor, su micrófono. Si no, lamentablemente, tenemos que silenciarlos. Que es algo que a mí no me gusta. Pero, si pasa eso, lamentablemente, tenemos que hacerlo. A ver. Calcule el área de la región triangular. Aquí. Una pregunta. ¿Qué tipo de triángulo es, por favor? Primero tienes que identificar. Es un triángulo. Triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Muy bien. A ver. ¿Quién participó por ahí? Ahora vamos a ver. ¿Quién participó? Yo, Taylor. Muy bien, Taylor. Muy bien, Gonzalo. Muy bien, la alumna de Santa María. Es un triángulo rectángulo. O también llamado triángulo recto. Este triángulo. Mira, por favor. Tiene un cateto. Y te falta saber el otro cateto. ¿Qué aplicamos? ¿Quién se recuerda? Recuerda que el área en un triángulo recto es cateto por cateto entre 2. Cateto por cateto entre 2. Así es, queridos estudiantes. Entonces, nosotros ya sabemos que es cateto por cateto entre 2. Nosotros ya tenemos el valor de un cateto. ¿Cuánto mide? 12. Pero me falta saber el valor del otro cateto. Muy bien, Gonzalo Camayo. Entonces, aplicamos, como su compañero Gonzalo Camayo dijo, el teorema de Pitáoras. Entonces, vamos a aplicar por acá. Teorema de Pitáoras. Ahí está. Entonces, vamos a aplicar el teorema de Pitáoras. Y aplicando el teorema de Pitáoras, ¿cómo saldrá, chicos? A ver, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿no? Esa es la fórmula. A ver, como no tengo aquí un valor, vamos a llamarle x. Entonces, diremos, x al cuadrado más 12 al cuadrado es igual a 15 al cuadrado. Entonces, vamos a desarrollar eso. Vamos a desarrollar eso. Y yo diré, x al cuadrado es igual a 15 al cuadrado es 225, ¿no es cierto, chicos? Menos, como 12 al cuadrado es igual a 144, va a pasar a restar. ¿Cuánto sale eso? A ver, esa resta. ¿Dónde están los matemáticos, chicos? ¿Cuánto sale esa resta? Ajá, muy bien, Gonzalo. Muy bien, Santa María. Muy bien, Gabriela. La respuesta ahí es 81. Al restar esos dos valores, me sale 81. Entonces, ese exponente cuadrático va a pasar como raíz. Y raíz de 81 es 9. Muy bien, William. Muy bien, Gonzalo. Muy bien, Miquela. Ahí está. Entonces, ya tienes el valor de x. Entonces, ya puedes hallar el área. El área es producto de catetos entre 2. x es 9 por el otro cateto que ya tienes, que es 12. Entre 2. Ahí está. Entonces, 9 por 12. ¿Cuánto sale ahí? mitad, mitad, ¿cierto? Puedes sacarle mitad a 1 y mitad a 6. Te recomiendo simplificar, que es lo que estoy haciendo en este momento, para poder hallar más rápido. Porque al final, tú quieres multiplicar 9 por 2 y lo divides entre 2, también es válido. Pero lo recomendable es simplificar. ¿Sí? De una manera más directa. Recuerda que, si multiplicas 9 por 2 y divides entre 2, también te va a salir 54. O si simplificas, también te va a salir 54. Entonces, son dos formas de llegar al mismo resultado. Muy bien, Gonzalo. Excelente. Muy bien, la alumna de Santa María. Excelente. La alumna Leili Lisbeth. Correcto. Muy bien. De acuerdo, William. Si está fácil, correcto. Así tiene que estar, chicos. Todo tiene que ser fácil. Y si no entiendes, tienes que preguntar. ¿Ya? Por ahí me indican que no hay preguntas. Pasamos al siguiente ejercicio. A ver, a ver, por aquí. ¿Qué dice por acá? Determina el área de la razón sombreada. A ver, a ver. Vamos a ver aquí. Recuerda que el área de una región triangulada era igual. ¿Cuál era la fórmula básica? La más conocida. A ver, si quiere escuchar por ahí. O ver el chat. Base por altura entre 2. Correcto. Esa es la fórmula básica. Es la fórmula que tú puedes aplicar para cualquier triángulo. Siempre y cuando tienes de dato base y altura. ¿No es cierto? A ver, en este ejercicio tenemos la base. No, Miss. No tengo la altura. No tengo la base. Ya. Pero aquí tienes algo interesante. Tienes un ángulo. Y aquí tienes otro ángulo. Esos ángulos son ángulos notables. Son ángulos conocidos. ¿No es cierto? Y dices, ¿se conocen los ángulos? Claro. Muy bien, Gonzalo. Entonces, vamos a realizar lo que es para triángulos notables. ¿No es cierto? Según el tema de triángulos notables, que seguramente ya hemos llevado. O si no, lo pudiste haber llevado en trigonométrica también. Bien, tu profesor te enseñó lo que es triángulos notables o razones trigonométricas. ¿Te recuerdas de eso? Ya está. ¿Has llevado en trigo o no has llevado en trigo? Muy bien, Sebastián Reynoso. Me dice, sí, mí, sí, eso hemos llevado. Me dice, muy bien. Me dice ahí la chica de Santa María también. Entonces, voy a dibujarlo acá solamente para que lo puedas recordar. Porque si no lo dibujo, ahí van a decir, mí, pero ¿de dónde? ¿Pero por qué? A ver, a ver. Este triángulo que tú ves aquí. Este triángulo que estoy indicando. Hoy no se indica. Ahora sí. Este triángulo que estoy indicando, vamos a dibujarlo allá. ¿Sí, chicos? A ver, ese triángulo vamos a dibujarlo. Muy bien. Solamente para recordar. Solamente para recordar la proporción de lados. A ver, chicos. Si este ángulo es 45 y este es 90, entonces, ¿cuánto será el otro ángulo? Por consecuencia, este ángulo sí o sí tiene que medir 45. Sí o sí tiene que medir 45. ¿Sí o no? ¿Está? Entonces, ya tenemos los ángulos de 45 y 45. Mis, es conocido. Sí. Y la proporción de sus lados es desconocido. ¿No? ¿Te acuerdas o no? De uno a uno y a raíz de dos. Y tú veías ahí en tu cuaderno o en los libros, tú puedes ver K. K y K raíz de 2 en la hipotenusa, ¿no es cierto? Ya, pero la hipotenusa no la vamos a colocar todavía, ¿ya? También se debería colocar, pero en el ejercicio no nos va a ayudar tanto. Por lo tanto, no lo vamos a colocar. Muy bien, ahora vamos a realizar el triángulo de abajo solamente para recordar, por favor. Porque si no dibujo, yo sé que algunos se van a perder. Me encanta que en este salón hay chicos muy inteligentes, que participan, que preguntan con la opinión. Eso es lo que me gusta de este salón, chicos. A ver, aquí vamos a ver el otro triángulo. 53. Una pregunta. Por consecuencia, ¿cuánto mide este ángulo, queridos estudiantes? Por consecuencia, ¿cuánto mide este ángulo? 37. Muy bien, 37. Muy bien. Miquela, la luna de Santa María. Entonces, si eso mide 37, ya tienes el triángulo conocido. Gracias, compañeros. ¿Cuánto ha salido ya? A ver, entonces esto es 37. A ver, rápidamente, vamos a ponerlo aquí. Ya está. 37, 53. ¿Cuál es la proporción de lados? 32, 3K, 4K, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, ¿por qué realizamos esto, chicos? Porque esto es lo que se estudia generalmente en triángulos notables. A ver, a ver, a ver, a ver. A 53, recuerda que siempre se le pone 4K. Y a 37 siempre se le pone 3K. Eso vamos a realizar en esta parte. A ver, ahora, sabiendo eso, recordando esos triángulos, te voy a preguntar. A ver, a ver, a ver. Si la hipotenusa es 4 raíz de 2, aquí debe ser 4, nada más, ¿no es cierto? Ahora, aquí tenemos un A, también debe ser un K. ¿Te acuerdas de eso? Si aquí tenemos 4, aquí también tiene que ser 4. Porque yo acabo de descubrir que K vale 4. Ahí está. Ya hemos completado gracias al triángulo de 45, 45. Muy bien. A ver, William me dice, Miss, yo no entendí los triángulos notables. Bien, si no entendiste, en esta parte tienes que ya comprender en esta clase. ¿No? Mira, solamente tienes que recordarte, William, si me dice que no has comprendido en esta parte. Esto es la proporción cuando tienes 45, 45. Y esta es la proporción cuando tienes 37, 53. Miss, pero aquí es 5K. Sí, 3K, 4K, 5K. KK y aquí va K raíz de 2, ¿no es cierto? ¿Recuerdas o no? Vamos a dibujar. K raíz de 2. Y aquí va 5K, ¿no es cierto? Sí, está bien. Entonces, como yo tengo 4 raíz de 2, y yo tengo K raíz de 2, igualamos esos dos valores. A ver, al igualar esos dos valores, ¿quién se va? Se va raíz de 2, se va raíz de 2. Por lo tanto, por lo tanto, tengo que K vale 4. Y si K vale 4, aquí diré 4 y 4. Ahí está. Entonces, ya sabemos por qué sale 4, 4. ¿No es cierto? Muy bien. Gracias a este triángulo que está en la parte derecha, que me indica la proporción de lados. Muy bien. Ahora vamos a analizar a este triángulo que está por aquí. Ahora analizamos al triángulo, donde vemos hay un ángulo de 53 grados. Si aquí mide 53, por lo tanto, aquí mide 37. Eso ya sabemos, porque la suma de los tres ángulos en un triángulo es 180 grados. Bien. Si ese ángulo mide 37, entonces ya podemos decir que es el ángulo, es el triángulo conocido de 3K, 4K y 5K. Una pregunta, chicos. Si a 53 se le pone 4, mira, por favor, aquí tu triángulo, a 37, ¿cuánto se le pone? Si a 53 se le pone 4, entonces 4K igualamos a 4. Ahí está. Vamos a igualar 4K igualamos a 4. Al igualar 4K igual a 4, tenemos como conclusión que K mide 1. Entonces, 3K será 3 por 1. O sea, 3. ¿No es cierto? Ahora, si deseas, puedes completar este valor también de acá. Pero ya no es necesario. 5K. O sea, 5K vale 1. 5 por 1, 5. Ahí está. Entonces, hemos completado gracias a la proporción de lados que nosotros conocemos. Muy bien. La luna de Santa María, Miquela, ¿correcto? Entonces, gracias a esos triángulos notables, nosotros hemos completado los lados. Entonces, mis, ahora sí ya tengo la base. Sí. Entonces, gracias a ello, el área es igual a la base por la altura entre 2. Ahí está. Quiero que recordes eso, base por altura entre 2. Ahí está. La base es 4 más 3. O sea, 7. La altura es 4. Entre 2. A ver, a ver, a ver. ¿Cuánto sale por ahí? 4 por 7 es 28. Entre 2 sale 14. Muy bien, chicos. Muy bien, William. William Rubio de Negra. Muy bien. La luna de Santa María. Christopher de la Cruz. Miquela Alvarado. Bien, chicos. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Por ahí me dicen que no hay preguntas. Entonces, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Está. A ver, ¿qué dice por aquí? Con este ejercicio nos vamos a despedir, chicos. Dice, calcula el área de la razón triangular. Una pregunta, ¿qué tipo de triángulo es? A ver, ¿quién se da cuenta? Puedes usar el micrófono o el chat. No hay problema. ¿Qué tipo de triángulo es? Equilátero. Muy bien. ¿Quién lo dijo para subirle un punto por acá, por favor? Yo, William. William. William Rivadeneira. Excelente. Estos chicos son muy buenos. Ya está. Isósceles. Por ahí me han dicho Isósceles. No, chicos, es un triángulo equilátero. Muy bien, como la luna de Santa María también lo dijo. Por ahí me han dicho es un triángulo rectángulo. ¿Qué chicos? Oh my God. ¿Qué? ¿Dónde hay un triángulo rectángulo por acá? No veo, ¿acaso ahí dice un ángulo de 90 grados por ahí? No, no dice. No se confundan. Bien. Es un triángulo equilátero. Chicos, muy bien. ¿Por qué equilátero? Porque sus tres lados son iguales. Ya te había presentado una fórmula para hallar el área del triángulo. A ver, a ver. El área de un triángulo equilátero. ¿Cuál era la fórmula que se recuerda? El lado al cuadrado por la raíz de 3 entre 4. ¿Te recordaste? A ver, ¿sabes a mí? ¿Suspello de esa fórmula? Claro. Yo te di esa fórmula en la parte teórica. Entonces, como yo acabo de darme cuenta que es un triángulo equilátero, lo que hago simplemente es aplico la fórmula. Es lado al cuadrado por raíz de 3 entre 4. ¿Pero cuánto vale el lado de ese triángulo? Cada lado mide 4. Entonces, ya tengo el valor de L. 4 al cuadrado. Al cuadrado. ¿Está? por raíz de 3 por raíz de 3 entre 4. Muy bien, chicos. Ahí lo que se puede hacer es se puede simplificar. Así es. Lo que pasas a realizar es simplificar. 4 al cuadrado es 16. ¿Ya? 4 al cuadrado es 16. ¿No es cierto, chicos? 4 por 4. Entonces, vamos a sacarle cuarta y cuarta. Como todo eso es 16, al sacarle cuarta me queda 4. Y al sacarle cuarta me queda 1. Entonces, me queda 4 raíz de 3. La respuesta de este ejercicio es 4 por raíz de 3. Preguntas, por favor, hasta aquí. ¿Preguntas, chicos? Muy bien. Muy bien. Christopher de la Cruz me dice no. No es Santa María. Muy bien. Excelente, queridos estudiantes. Con esto vamos a pasar ya con esto vamos a pasar a terminar la clase. Chicos, quiero hacer un anuncio también. Quiero felicitar a los chicos del día de hoy. Quiero felicitar a ver, a ver, a ver, a Christopher Tucto Miranda, a Christopher de la Cruz, a la alumna de Santa María, Miquela Alvarado, William Rivadeneira, Gonzalo Camayo, Sebastián Víctor, también estuvo preguntando, estuvo participando, Gabriela Genedict, Taylor Gamboa, bien, chicos, Sandro Torres, Aarón Dimar, entonces, Leili Lisbeth, que es la alumna de Santa María que estuvo participando, chicos, tienen un punto más, sí, ahí está, muy bien, entonces, hay algunos alumnos que también estuvo haciendo algunas preguntas, pero ellos son los chicos que van a tener un punto más, chicos, por su participación, también está, a ver, el alumno, Sandro participó también una vez, correcto, así es, ahí, tengo bien, de acuerdo, Sandro, a ver, ahí está, Gabriela, y ya no, Christopher Tutto, ya te mencioné, bien, te mencioné, Christopher, dije, de la Cruz, Christopher, y también, Christopher Tutto, Miranda, muy bien, chicos, a ver, sigan participando, por favor, en clase, es importante, que es la manera en la cual nosotros interactuamos, es importante, yo voy a verificar todo mi chat, los que participan de manera correcta, ahí son los que han participado, Taylor Gamboa, también, sí, Taylor, correcto, Sandro, ahí está, estamos repitiendo, yo veo la cantidad de participaciones que tiene, porque de mí, mi chat queda registrado, ya, ahí está, muy bien, bien, chicos, Taylor Gamboa, también tiene punto adicional, bien, chicos, ahí está, con esto vamos a terminar nuestra clase, y recuerden que la clase va a estar publicada a partir de la una, van a tener una tarea o una práctica, lo revisan a partir de la una, ya chicos, de acuerdo William, me dice, William me dice, Miss, con usted siempre se entiende las clases, me alegra saberlo, que ese es mi objetivo, chicos, mi objetivo es que ustedes puedan aprender y que puedan superarse día a día, quiero lo mejor para ustedes, así mismo, el respeto que ofrezco hacia ustedes, es lo que espero de la misma manera de parte de ustedes, chicos, muy bien chicos, cuídense mucho, por ahí me están diciendo, a ver, ¿qué más me están participando por ahí? Me dicen, claro Miss, la quiero, cuídense, de acuerdo, yo también los quiero mucho chicos, justamente por el cariño y por las ganas que tengo para que ustedes aprendan, a veces me detengo un rato o a veces avanzamos, o a veces avanzamos en, ajá, claro, claro, en las tareas, sí, tienes que cumplir tu tarea, de acuerdo, bien chicos, ahora sí, me voy a pasar al final, cuídense mucho, recuerden que ahí está, que ahí ya vas a la clase a partir de la una de la tarde, ¿sí? Sí William, a ver, te voy a pasar por aquí, cualquier consulta chicos, ustedes ya saben, pueden ver también los videos en el canal de YouTube que ya tienen, que es nuestro canal chicos, donde nosotros ahí estamos estudiando con nuestras clases, o también en la plataforma, o también a mi número, que algunos me preguntan alguna consulta, si es que suele pasar, ya, si es que tienen, también suele pasar, bien chicos, ahora sí nos vemos, uy, me acordé de la asistencia, aquí está chicos, muy bien, una luna de Santa María me dijo mil asistencia, la tenía aquí, ya está, chicos, le voy a pasar la asistencia, vamos a tener unos dos minutos para poder completarla, gracias, la luna de Santa María que me informó, casi salgo, ya está chicos, les estoy pasando por aquí, completar por favor, los que ya están completando su asistencia pueden pasar ya a salir de la clase, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, están muy bien, cuídense chicos, ya completaron su enlace de asistencia, pueden pasar a retirarse, nos vemos la siguiente semana en una clase más de geometría, de acuerdo, Amir, cuídate, muy bien, chicos, nos vemos hasta la siguiente clase, ya me parece que están completando su asistencia, ya completaron, ya está, cuídate, Ana y Belinda, nos vemos, la siguiente clase, chau, 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 cuídate, nos vemos, si ya completaste tu asistencia, ya puedes, puedes salir del Zoom, sí, lo completé, de acuerdo, Taylor, nos vemos la siguiente clase, hasta luego, Amir, Anderson, yo también, ya lo acabo de completar la asistencia, de acuerdo, Christopher Tukto, entonces nos vemos en la siguiente clase, chicos, repasen, nos vemos, mis, cuídese, de acuerdo, no se olviden, completar sus, sus clases en su cuaderno, ya, eso es importante para que puedas ir aprendiendo, si no copias las clases, no te vas a recordar, te vas a olvidar, es importante copiar también, terminaste Sandro, sí, ya acabé, la asistencia, ya lo hice, mis, muy bien Sandro, excelente, ahora sí puedes pasar a, a salir del Zoom, voy a salir, pero voy a esperarle a que usted termine la reunión, para recién poner, de la otra clase, ah, no hay problema, excelente, sí, si desean, pueden quedarse un ratito, pasando un minuto más, muy bien, me parece que ya han terminado todo su asistencia, ahora sí chicos, me despido, nos vemos, la siguiente semana, con una clase más de geometría, con una clase más de geometría, con una clase más de geometría, pues, con una clase más de geometría, Gracias.